hola cómo están amigos estamos en un nuevo vídeo más en el canal y en esta oportunidad vamos a hablar de un teclado que nos ha llegado que es el key chrome k 13 que es un teclado de 75 por ciento y que en este caso es la versión pro para que puedas trabajar con diferentes dispositivos entonces vamos a hablar un poco de él y empezamos primero con su desempaquetado así que empecemos bien aquí podemos ver que el paquete viene bien protegido con un plástico protector el cual vamos a proceder a retirar en este momento vamos retirando con mucho cuidado una vez retirado el plástico lo que vamos a hacer es destapar la caja donde vamos a ver internamente todo lo que trae este teclado key chrome k 13 pro podemos encontrarnos con un protector que es como una tela un poco transparente además trae los logos de la marca y los tipos de switch con los que vienen un kit de inicio rápido donde nos explica cómo conectar y cómo reemplazar algunas teclas y como parte de los accesorios nos trae las teclas de intercambio ya que puedes utilizar el teclado tanto para mac como para windows entonces hay que cambiar algunas teclas como por ejemplo la de comando con la de windows también trae las herramientas para poder precisamente cambiar las teclas y también trae la herramienta para poder sacar los switch en este caso este teclado es la versión con switch 4 brown también trae el cable usb de tipo c para conectarlo a la pc si es que lo quieres utilizar en ese modo no olvidemos que este teclado también se conecta por vía bluetooth también trae el manual para empezar a utilizar este teclado en este caso lo traen dos idiomas tanto en inglés como en chino podemos apreciar que el teclado viene protegido con una bolsa el cual vamos a proceder a retirar y ya podemos ver el material del cual está hecho este teclado y podemos ver el perfil bajo de acuerdo al modelo key chrome a 13 ahí pueden apreciar ustedes el teclado desempaquetado en la parte posterior también podemos apreciar las patitas si es que lo quieres utilizar digamos con un nivel de altura para que se pueda acomodar tiene dos niveles de altura ahí está ahí está el primer nivel y vamos a poner el segundo nivel ahí está y de esa forma podemos tener el teclado listo para empezar a utilizar en cuanto a juego se desarrolla muy bien hemos podido notar de que no se presenta ningún tipo de lap o demora en el accionar del teclado para las acciones del videojuego y eso que lo hemos estado utilizando a través de la conexión vía bluetooth como pueden apreciar no he tenido ningún tipo de demoras y los juegos se han desarrollado de forma normal como ya habíamos mencionado este es un teclado de 75 por ciento de perfil bajo y como pueden apreciar está hecho de aluminio aunque con una base plástica en la parte posterior pero se ve de calidad premium en todos sus materiales ahora vamos a escuchar cómo suena cuando se escribe y Bien, aquí podemos ver también los switches que nos permiten intercambiar de opciones, tanto la opción Bluetooth como la opción para conexión por cable, también para los entornos ya sea para Windows o Android o incluso para iOS o Mac OS, en caso de que utilices la opción por cable no olvides que debes conectar al puerto USB-C, allí se pueden notar las diferencias. Ahí podemos apreciar los switches, en este caso son de tipo Brown, que hacen un menor ruido al momento de tapar, y aquí pueden apreciar ustedes las teclas que son de plástico con un subliminado excepcional. Ahora pueden apreciar el juego de las luces RGB y cada una de las opciones que tenemos utilizando la tecla de función, ahí podemos cambiar por cada una de las opciones y vamos buscando cuál de ellas es la que más nos gusta para trabajar en nuestro día a día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!